Un sexólogo que lo conocen ustedes, es hecho en Argentina, pero readaptado en Colombia. Y lo digo con cariño porque lo conozco hace mucho rato, y es muy querido por todos nosotros, Ezequiel López Peralta. Maestro, galán de galanes. Qué gusto ver, bueno, eso está por ver. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Galán de galanes, le acabo de decir Ezequiel. Bueno, bien, vos me levantaste la autoestima. La vez pasada, creo que en algún momento me comparaste con Cerati también, así que me levantaste la autoestima. También, me acordé de Gustavo Cerati. Sí, sí, pero no, ya te veo pre-Cerati, o sea, andas muy bien. Ezequiel nos acompaña el día de hoy para hablar de un tema muy interesante, se llama la seducción. ¿Cómo seducir? Yo tengo, voy para 21 años de casado. Eso es un récord Guinness, no todavía no, ¿no? Es un récord Guinness, la verdad. Y sigue seduciendo todos los días. Ya es para preocuparse. Sí, ya. Pero a veces la falta de creatividad hace que en la pareja empiece a apagarse la velita de la seducción. Yo lo voy a atender hoy muchísimo a Ezequiel. Perfecto. Porque quiero que esa vela... Claro, porque aparte, ahí planteas un tema interesante. Cuando uno habla de seducción, siempre lo vincula con la posibilidad de conocer a otro, a otra persona, ¿no? Y de hecho, mucha gente lo tiene como en ese plan. Inclusive, nosotros pensamos que hay como dos formas de seductores, los conquistadores y los colonizadores. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? El conquistador es el que de repente seduce a alguien y al estilo de Don Juan Tenorio, que es un personaje literario, no real, lo que le importa es el número. Bueno, conquistar determinada cantidad de gente y una vez que conquista a la presa, entre comillas, se va. Sí. ¿No? Y busca otra presa. En cambio, el colonizador no solo busca la conquista como tal, sino que busca la satisfacción de la otra persona, que es el caso de Casanovas, el famoso seductor italiano de hace, bueno, mucho tiempo atrás. Y que, bueno, me parece, y esto en relación con tu comentario, uno cuando está con su pareja, no se trata solo de conquistar al comienzo, sino de colonizar a su pareja, o sea, de mantenerla seducida durante mucho tiempo. Y justamente, una de las claves de las parejas exitosas que se han estudiado científicamente es que se siguen seduciendo como si todavía fueran novios, como si fueran la primera vez. Los colombianos también opinan sobre lo que ellos consideran seducirse o la seducción. Y tenemos aquí algunos testimonios de la gente en la calle y después tú nos dirás si están por la vía que es o no. Aquí están estos testimonios sobre la seducción. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Kim Butovsky. Bueno, Kim Butovsky. ¿Usted cómo seduce a su pareja? La verdad es que no tengo pareja, soy muy pequeño, pero si me gusta alguna niña, trato de ser detallista con el... ¿Cómo seduces a tu pareja? ¿Cómo seduces a mi pareja? No sé, acariciándole, diciéndole cosas bonitas. Bueno. ¿No me dejo acariciar? No, 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 pues depende, depende, depende como las citas... Ay, no me dejo por ejemplo. También mirándole bonito, mirándole bonito. ¿Cómo me hablarías y me mirarías bonito si fueras mi pareja? ¿De qué? Pues es difícil, ¿no? Porque pues... Imagínate. ¿Cómo seduces a tu pareja? Eh, pues, no sé, con detalles. ¿Qué? Chocolatinas, muñecos, también con palabras. ¿Qué palabras le dirías? Con traguitos. ¿Trago? O sea, si no hay trago, no hay seducido. Bueno, no, sí, con un bebidote. Sí. Ahora el tema del chat, de las fotos interesantes, digo que ayuda bastante. ¿Con fotos por el chat? Sí. ¿Qué tipo de fotos? Fotos atrevidas. ¿Cómo coqueteando o siendo como tierna? Ay. Dime cómo coquete. Eh, no. Nos quedamos cortos en temas de seducción. Nos quedamos cortos, sí, hay mucho más por decir. ¿Qué opinas de los comentarios de la gente? Mira, interesante, creo que refleja un poco la diferencia entre el hombre y la mujer en ese aspecto. O sea, el hombre se ve seducido básicamente por lo visual. Somos extremadamente visuales. Eso no es una novedad, todos lo sabemos. Sí. El tema es cómo, ¿no? Y ahí, bueno, dieron como algunos ejemplos. Alguien dijo el tema de mandar fotos por el teléfono. Cuidado con eso, porque no sabes qué puede pasar. Sí, claro. Pero bueno, digamos que es una forma de seducción visual el uso de la ropa interior. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? O sea, acá, mira, acá hay una prenda que le robé a tu productora. Bueno, me tocó sacársela. Angie trajo esto. Sí, pero le queda muy bien Angie. Angie, todo esto es suyo. Ay, Dios mío, vea. Mónica, por favor. Por esto, digamos que es para un baile árabe, más bien, ¿no? Ya. O sea, si tenés una pareja que baila árabe, que además, parte de la seducción por lo visual tiene que ver no solo con la ropa que te pones, sino con el movimiento que vos realizas. Porque nos da pena hablar de estas prendas. Hay mujeres que no las utilizan porque dicen, no, me voy a ver ridícula, de pronto se me va a burlar mi esposo, mi novio. A veces, claro, a veces han tenido, tienen razones porque han tenido malas experiencias con exparejas, con esposo y demás, que justamente en vez de provocar el efecto deseado, que es una excitación, una atracción, un deseo, su pareja se empieza a reír. A veces de los nervios o a veces de la incomodidad. Porque no somos conformes con nuestro cuerpo. Claro, y ahí les quiero decir algo a todas las mujeres del país que nos están mirando. Y es que los hombres no miramos los defectos. ¿No? ¿Los hombres no qué? No miramos los defectos. No. O sea, nos gusta. No, depende. Te juro que no. Al momento de la intimidad, no. No. No, bueno, en ese momento menos aún, ¿no? Pero es la mujer. O sea, lo que el hombre quiere es excitarse, pasarla bien. El hombre mira el cuerpo desnudo y lo siente y ya eso a vos te da placer. No miras la celulita y no miras el gordito. Eso lo miran las otras mujeres. Es verdad. No lo miramos nosotros. ¿Luz para el día o lo usas para acá? Mira, como reflectores como estos creo que está bien. No, ¿sabes qué? Yo creería que en realidad es buscar una luz que sea una suerte de consenso entre los dos. Porque, por ejemplo, a muchas mujeres les gustaría con una luz muy baja o probablemente oscuras. Quizás por esto mismo que decíamos de los complejos. Sí. A los hombres nos gustaría literalmente esto. ¿En serio? Queremos ver porque nos encanta. ¿Cuál es la luz ideal? La luz de unas cuantas velas. Es cierto. Porque te permite ver, te permite observar, te permite disfrutar, te permite... Además, las velas provocan, o sea, por el mismo movimiento que tienen y el aroma provoca una sensualidad muy particular. Pero, por otro lado, también es una luz tenue, una luz que genera una sensación de ocultamiento. Y el erotismo es eso. De acuerdo. Además, es que es todo un arte. El arte de seducir viene y se remonta desde la época de Ovidio, desde por la edad del siglo VIII después de Cristo. Ya existían técnicas para sugerirle a las mujeres de ese entonces cómo seducirlas. El arte de amar. El arte de amar, sí señor, sí señor. Es muy cierto. ¿Hay unos mandamientos o hay unos consejos básicos para aprender a seducir o bien la mujer al hombre o el hombre a la mujer, Ezequiel? Sí, hay varias cosas. Uno de los chicos, el que estaba con el casco, el primero que entrevistaste, hablaba de los detalles. Y ese punto es fundamental. Detalles. O sea, a una mujer vos la matás con los detalles. O sea, obviamente, también la mujer es visual. Es más visual de lo que se piensa. Pero la verdad es que las mujeres tienen como esa preferencia y esa atracción por el hombre detallista, el hombre que te sorprende, el hombre que te saca la mejor versión de vos misma y el hombre que te hace sentir que sos una reina. Yo recuerdo uno de los principales modelos que tengo en el tema de seducción, que me interesó siempre, es mi padrino, que es un hombre fallecido, no era el mejor amigo de mi papá. Mi padrino es de los hombres más feos que he visto en mi vida. ¿En serio? De verdad, con todo lo que lo quería, lo tengo que decir sinceramente. ¿Él está vivo? No, por suerte, si no, si me escuchas se muere de vuelta. Bueno, de verdad, te digo, no era lindo, no tenía nada lindo, pero andaba con las mujeres más lindas de la ciudad a la cual soy oriundo, que es Mar del Plata, en Argentina. ¿Tenía belleza interior? Bueno, tenía en realidad algo muy particular que era hacer sentir a una mujer la más importante del mundo. Ah, es que ahí está. Y esa era la clave de él. Es que nosotros, los reitos, nos toca trabajar más duro. Nos toca, nos toca. Nos toca seducir y buscar. ¿Sabes qué? Hay una frase de Casanovas que me impactó. ¿Cuál? Casanovas era un gran seductor, ¿no? Sí. De hecho, hay unas memorias que él escribió donde escribe sus 120 conquistas, creo que fueron. Y él decía una frase, decía, a una mujer hay que tratarla como igual, pero hay que desvestirla como superior. Ese tema es clave en la seducción. ¿Cómo se dice, como superior? ¿Repite la frase, por favor? Bueno, acá no podemos demostrarlo. Pero repite la frase, por favor. A una mujer debes tratarla como igual y desvestirla como superior. O sea, y de verdad es, o sea, cuando vos observás a esa mujer, que en tus ojos se vea esa adoración que sentís por ella. Obviamente eso no se actúa, uno tiene que sentirlo, ¿no? Claro. Pero realmente la clave de la seducción del hombre a la mujer es que la mujer sienta esa adoración que sentís por ella como si fuera, no una reina, una diosa. Don Juan también fue un clásico, ¿no? Claro, Don Juan fue un clásico, Don Juan de zorrilla. Y bueno, claro, era un personaje muy diferente. Porque Don Juan, Don Juan era un psicópata. ¿Ah, sí? Era un psicópata que lo que hacía era utilizar cualquier argumento que le venía a la mano con tal de alcanzar una conquista. Y él hacía algo, con lo cual yo no estoy de acuerdo, de hecho lo planteó en mi segundo libro, que es El placer de seducir, que es el tema de la seducción con la ética. O sea, cuando estamos seduciéndonos con alguien, que es un juego de ida y vuelta, es fundamental que tengas en claro las expectativas. Uno no puede prometer amor para tener sexo, por ejemplo. Uno no puede engañarse a uno mismo tampoco. Pero es fundamental que en ese juego de seducción tengamos ética, que los dos sepamos en qué juego estamos metidos y a dónde apuntamos. Y a partir de ahí, con reglas claras, que pase lo que tenga que pasar. Ezequiel, ¿qué hace? ¿Un mal seductor o un mal seductora? ¿Cuáles son los errores más comunes? Mira, varias cosas. Hay cuatro o cinco que te las digo muy rápido, ¿no? En una primera cita, por ejemplo, hablar todo el tiempo de uno mismo. A veces pasa por una cuestión de inseguridad, de querer complacer, de egocentrismo, de querer dar una buena imagen. Uno se excede y habla demasiado. Otros hacen lo contrario, no hablan. Entonces, generan esa cosa que ya, de ser misterioso, que el misterio es muy seductor, pero pasan del misterio a ser personas absolutamente impredecibles. O pensar que es de desinterés. Exacto, y de desinterés también. Claro, todo exceso es defecto. Hablas muy poco, entonces ya pierdes el interés. O hablas demasiado y pues también se pierde. ¿Y en la intimidad, por ejemplo? En la intimidad, bueno, hay varias cosas que son como te diría repelentes sexuales. Bueno, en primer lugar hay temas... ¿Repelentes sexuales? Repelentes sexuales, sí. Tema para un programa. Sí, total. Tema para un programa, porque hay muchos. Si hay, inclusive artículos escritos en revistas científicas sobre el tema, se le ha dedicado bastante a la sexología. Por ejemplo, repelentes sexuales claros y absolutos para todo el mundo tienen que ver con el tema de la higiene y el tema de los olores. Que a veces son detalles. Por ejemplo, una cosa que para una mujer puede ser repelente sexual es un hombre que no tiene las manos cuidadas. Porque, ¿qué es lo primero que una mujer mira a un hombre? No son los músculos. No. O sea, a veces uno se mata en el gimnasio. ¿Y entonces qué es lo que le mira a uno? Dos cosas. Las manos y los dientes. ¿Ah, sí? O sea, más que nada, cuidarnos. Obviamente la mirada, que es un punto fundamental. Pero las manos... No digas. Bien, ¿eh? Atende. Es que con este maestro, ¿cómo lo aprendemos rápido? Ajá. Pero sí, de verdad. Y a mí me ha sorprendido cuando leí esas estadísticas, que además hay varias que todas coinciden. La mujer se fija, obviamente, también en lo que tiene que ver con la contextura corporal y todo, pero en un nivel inferior en relación con los dientes, que tienen que ver con la sonrisa, y con las manos, que hacen referencia al arreglo del hombre. A ver, nos gusta una persona que cuida su arreglo corporal porque te da la sensación de una persona que tiene alta autoestima. Entonces, bueno, el arreglo de las manos es fundamental en eso. Bueno, pues en tu actitud 100% de mujer, lo que dices aquí es muy válido, pero me da la impresión que cuando ustedes son un poquito más analíticas, la cola es un elemento fundamental en un hombre. No, si fuera así, creo que no hubiera tenido otra clase de nobles. Es que, vea, y lo viví en mi casa. Rafael Nadal, socio, jugando un tenisazo con otro, con un italiano. Chévere mientras sea natural. Estaba con Patricia. Ahora con Foggini, cuando perdí con Foggini, claro. Foggini, y ella no miraba Foggini, ella miraba, era el Gini, pero de Nadal. Pero por qué. Aparte, Nadal con los tics que tiene, él se la pasa mostrándome. Entonces, sí. No, es que, ¿no lo viste? Él tiene un tic. Que es que cada... Y le tiembla. No, 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 le da perros que llaman. Se le mete por acá, entonces, todo el partido la pasa bajándose. Se saca el Gillo. ¿Cómo? El Gillo. ¿El topo Gillo? El Gillo, el calzoncillo. Ah, el Gillo. Se le dice con cariño. Las mujeres miran mucho, miran mucho esa parte. Y Ezequiel, nos queda pendiente, entonces, qué no le gusta a los hombres que hagan las mujeres al momento de la intimidad. Ok. Y vamos a tener una dinámica también con dos parejas que tenemos en el programa para demostrarles y enseñarles un poco más. ¿Dóctor Ezequiel, estamos listos? Porque ya tenemos las dos parejas para ver cómo va a ser la técnica de la seducción. Tengo a Erika y a... Perdón. A Paola y a Julián. Y a Edith y a Frank. Ah, es que estoy con David Escobar. ¡Qué memoria! Vamos con David Escobar. ¡Sostenida! Lo más usted manda, doctor Ezequiel, ¿qué hacemos? Vamos. Nos acercamos. Vamos, vamos. ¿Novios o esposos? Novios y esposos. Venga, me va a hacer, perdón, yo me paso por acá. Ok, vamos. Ustedes son novios, muy bien. Y ustedes sí son esposos, muy bien, bienvenidos. Entonces, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Encantado. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? ¿Cuántos años de casados? 15. ¿Ya hay 15 años? 15 años, bien. Bien, ¿eh? ¿Y cómo va todo? Súper. Pero unos consejos siempre vienen bien. Sí, bien. Sí. ¿Que nosotros le demos consejos? Me vendría bien también. Sí, porque no duré 15 años de casado. Entonces, la verdad que me pueden ayudar, ¿eh? Claro. Miren, bueno, esto es una pluma, pero en realidad es una que viene con un kit, con un polvo, que bueno, no lo traje, no va a andar empolvándonos acá, pero con un polvo para hacer masajes. Entonces, a mí lo que me gustaría es que vos, dentro de las cosas que se pueden hacer en televisión a las 10 de la mañana, que por ejemplo, con esta pluma, marques dos lugares de tu esposo, que sean, que vos sepas que son lugares erógenos, que a él le gusta ser estimulado, que se pueda hasta ahora, por favor. Sí, advierte muy bien, que se pueda hasta ahora. Hago la competencia porque, bueno, nunca sabes. Ahora. Bueno. Bueno, muy bien. Y si no lo puede marchar, pues lo miras. Márcalos. Márcalos, ¿dónde quieres? Ah, qué, uy, sí, esta zona ahí. Ese funcionó, ¿eh? Tranquilo. Ese funcionó. Me hace favor, agüita fría para... Un poco de hielo, por favor. Sí. Sí. Y... Una. Y dos. Ah, pero es que te pago en el interés. Ay, pero ¿cuál más...? No, pues tranquila, tranquila. Bueno, por ahí. Ah, muy bien. Ajá. Muy bien. Bueno, ahora, por favor, digamos como acá funciona la reciprocidad. Sí. A ver, vamos a... Acuérdate que nosotros somos más visuales, ¿no? Sí, totalmente. Fue, 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 tío. Eso funcionó, ¿eh? Y acá. Y aquí. ¿Sí? Sí. ¿Vos sabés que hay un estudio muy reciente que dice que una de las zonas más erógenas de la mujer, para que lo tengas en cuenta, no es ninguna de las que se han tocado hasta el momento. ¿En serio? Sí. Hacé esto, por favor. Bueno, vos tenés en este momento esto acá, permítime, es la muñeca. ¿La muñeca? Sí, la muñeca. Sobre todo esta parte de acá. Si querés proceder... O sea, donde le toman a uno el pulso. Exactamente. Ahí solo que es más entretenido que le hagan esto, que le tomen el pulso, pero es esa zona. ¿Y cómo se debe tocar, acariciar esta parte para que sea... Preferiblemente con la punta de los dedos. Porque, por ejemplo, para una primera cita, o sea, acá estamos hablando de una situación distinta. Para una primera... Acá, ¿no? Ok. Para una primera cita, uno empieza a tener señales de intención con la otra persona. O sea, empieza como a tocar y como a ver si realmente hay una atracción mutua. Entonces, una cosa que yo recomiendo en la relación hombre-mujer, del hombre hacia la mujer, es que el hombre en algún momento de esa primera cita empiece a acariciar, como medio así, como quien no quiere la cosa, empiece a acariciar la muñeca de ella para ver cómo reacciona y para empezar a inducir algunas fantasías y deseos en ella. Espere, pero si de pronto la mujer rechaza la muñeca, es que ahí ella... Y como dicen acá en Colombia, paila. Sí. O sea, sí. ¿Va mal? Va mal o por lo menos tenés que ir un poco más lento. La muñeca. Pero bueno, digamos que el contacto con las manos es una situación más que interesante como para que podamos tener un primer acercamiento y ver si realmente hay una respuesta en el mismo sentido que nosotros queremos. Y esto también se puede hacer en pareja. O sea, de hecho, a mí me parece muy rico en pareja tener una salida, ahora que viene amor y amistad, por ejemplo, una salida como si fuera una primera salida. Que juegues a seducir a tu pareja. Esas son buenas. Es que se quedan tíos a veces, ¿no, Frank? Sí, claro. Buenos tips. Buenos tips. ¿Recuerdan de pronto cómo fue la primera cita de ustedes dos? Sí, hace mucho tiempo. Hace tiempo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿A dónde fueron? Fuimos a un restaurante, fue una cena romántica. ¿Pero quién votó privo a los perros, Frank o Edith? No, Frank. Sí, un poquito más lanzado. Sí, un poquito más lanzado. ¿Y hubo a tocar a la muñeca? Acá, acá en Bogotá. ¿Aquí en Bogotá se conocieron? Sí. ¿Y dónde, en el trabajo o en qué parte? En el trabajo. En el trabajo. Y entonces, ¿ella gustó de usted, usted gustó de ella y empezó así? Hubo química. Hubo química. Y hubo así como lo que decía Sequiel, ¿en algún momento dado un... Un toque, ¿no? Un sensation touch. Sí, sí. No, ella sí se acuerda, Bidi. Ella sí se acuerda, ¿no? Sí. Pero no específicamente pasó. No, pero no así. Ah, bueno. Bueno, para la primera cita que van a tener la próxima semana para Amor y Amistad, pueden jugar de esa manera. Haciendo como que... O sea, jugando a que realmente ustedes nunca se besaron, nunca hicieron el amor. O sea, realmente como buscando hacer todo lo posible como para llegar a ese momento. Como la canción de Arjona. Sí, buenísimo. Como si fuera la primera vez. Sí, la primera vez. Sí, la primera vez. Ezequiel, también tienes unos chocolates. Sí, no sé si quieren degustarlo ustedes o pasamos a la siguiente... Ustedes me dirán cómo vamos. ¿Qué? ¿De qué? Para utilizar el chocolate. Sí, dale, consigo. Sí, sí, dale. Ok, entonces, ustedes vayan preparándose que les va a tocar. Ah, Pablo, le tocamos con ese placer. Yo quiero saber, ¿quién se considera más sexy de los dos? Más sensual. O sea, diga la verdad. ¿Cuál de los dos es la verdad? ¿Ella? Sí, suele ser la mujer, la verdad. Ah, sí, pasa. Entonces, por favor, no sé si blanco o negro. Ok. Prefiero el negro. ¿Cuál es la forma más sensual que vos creés que existe para darle un chocolate, por supuesto, en la boca acá al jefe? Pues, sí, con la boca. Ok, bueno, si querés. A ver, ¿cómo es la cosa? O sea, tranquila, tranquila, sí, ¿no? Ni más falta. Además, son parejas, casados. Claro. Son casados, muy lindo. Claro, opa. Bien, estuvo bien. Aparte, no se entera nadie, no nos está viendo nadie, no hay ningún problema, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Sabe mejor de así el chocolatico o no? Sí, un poquito. Muy bien, diga que no hay verano, ¿oyó? ¿Acertaron o no acertaron, se quiere? No, no, espectacular. Espectacular. Muy bien. Yo me imagino lo que pasa. O sea, ahora están acá, en televisión. No sé cuántas miles de millones de personas. Me imagino, en la intimidad eso explota. En la intimidad a veces explota. O hay otras veces que es la forma en que se come el chocolate la mujer o el hombre. Claro. Bueno, es que, a ver, muchas veces también parte de la seducción es uno mostrar a través de un juego, por ejemplo, un chocolate o comiéndose un helado, las cosas que podrían pasar después. O sea, por ejemplo, no sé, ya te estás imaginando. Después de un helado, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, no, no, helado de bola, Hernán. Helado de bola. Y la mujer empieza a lamerlo y a mirar a su pareja y como que de alguna manera te hace pensar otras cosas que ocurrirían matarle. ¿Y usted qué pensaría un hombre al ver a la mujer comiéndose y saboreando un helado? Eh, te lo digo a las 10 de la noche o a esta hora. Ahora, ¿hay maneras también de dónde se puede ubicar? Porque uno puede ser creativo, digamos, el chocolate. Porque es obligatorio. Pues sí, chévere la boca, pero pronto se puede uno poner el chocolate acá. Claro. Mira, de hecho, inclusive, ¿sabes qué? En las tiendas eróticas venden unas pinturas de chocolate comestibles, ¿no? Que vienen con un pincel. Entonces vos empezás a pasarla por diferentes partes de tu cuerpo, por ejemplo. Puedes, no sé, escribir números del 1 al 10. El 1, la primera zona que querés que tu pareja te acaricie con su lengua y el 10 es la última. Imagínate cuál es la número 10. Y bueno, nada. Y ahí como juego en donde aparece la parte visual de alguna manera, la parte del tacto y la parte del sabor, es bastante interesante. Bueno, pintar el cóndor de Obregón, por ejemplo. Sí, sí, ¿quién? Claro. ¿Por qué no? Ezequiel, ¿quién debe comprar todos estos artículos eróticos? ¿Se le debe dejar la tarea solamente a la mujer o el hombre puede llegar también un día y sorprender a su pareja? Mira, Mónica, la verdad es que yo tengo relación con muchas tiendas de Colombia, muchas tiendas eróticas, y lo que me dicen es que normalmente va la mujer. Por ahí va la pareja. Raramente va el hombre solo como para sorprender a su mujer. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos seduce en la vida de alguien que sea una persona diferente? Si un hombre quiere ser diferente, que vaya a una tienda, que compre algo, pero pensado no para vos como hombre, sino para ella como mujer y que la sorprenda. Me parece que es un detalle muy lindo, Sal. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Pavelita? Vamos entonces, chicos, muchas gracias. Que no se vayan, que vamos a compartirlo. Ídolo, mira. Quédese ahí, sí, sí. Para que se lo des a ella. Yo no sé, pero yo siento que le va a tocar por ese un pareo. Ahora sí. Bueno. El brasier. O esto va para la cabeza. Buenas, ¿cómo andamos? Yo me voy a acomodar acá, ya que estamos en familia. ¿Cómo están? ¿Cuánto día no ser de novios? Dos años. ¿Dos años? Uy, ya la cosa empieza a ser muy en serio, ¿no? Sí, ya, ya. Muy bien. Pero están en la mejor etapa. Están en pleno enamoramiento, así que genial, ¿eh? ¿Y cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y vos unos tips siempre ayudan? Sí, claro. Ayudan, sí, sí. Tranquilo. Es que él intimida. Con el sombrero pone a uno nervioso, pero tranquilo, es un buen tipo. Aunque no parezca, lo decímoslo bien. Bueno, ¿y vos me podés pasar el perfume, por favor? ¿Por qué usted? Ok. Mira, una cosa que siempre me preguntan es a dónde uno se debe colocar el perfume, ¿no? Sobre todo a la mujer. Sí. Es un perfume de mujer, no te lo voy a hacer poner a vos porque no te va a quedar bien, pero aunque ahora con la onda de los metrosexuales todo vale. ¿En dónde la mujer se tiene que poner el perfume? En el lugar en donde ella espera que el hombre la bese. Salvo en la boca porque, bueno, no sabe bien. Pero en cualquier lugar claro. Pero, 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 si lo sabe a Marco. Bueno, por eso, a ver, sí, bueno. Aparte el juego también, ¿no? Claro, sí, por aquí, pues aquí un poquito marido. ¿Te sabe amargo? Bueno, puede ser un beso como suave, por ahí no ese beso como que vos pasás la lengua por todas partes, pero sí podría un beso suave, por ejemplo, para comenzar, porque además hay diferentes tipos de besos, diferentes niveles, ¿no? O sea, besos suaves, moderados, intensos. Bueno, será como para un beso suave. Sí, caricia. Por ejemplo, ¿sí? Bueno, con la boca no puede acariciar también. Entonces puede ser para un beso con la boca, pero que te acaricie. Entonces, por ejemplo, si elegís dos lugares donde te gustaría que él te besen, no lo va a hacer ahora, vos tranquila, ¿no? Lo va a hacer un rato más tarde, pero ¿a dónde colocarés el perfume? Listo. Dos, ¿verdad? Dos, sí. Bueno, si querés más también. O sea, ella ya aprendió que la muñeca es éxito. Sí. Ah, bueno, aquí es solamente para... Para... Aplicarlo... Ah, es la técnica. Exacto. Ya, y va detrás de las orejas. Detrás de las orejas. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿De 1 a 10? Va muy bien. Me hace recordar esto a una frase de Isabel Allende, escritora chilena, famosísima. Sí, por supuesto. Casa de los espíritus, bueno, Afrodita, bueno, sacó una obra recientemente. Sí. Y ella dice algo así como que la mujer... O sea, ¿viste el tema del punto G que tanto se ha hablado? Sí. Que tanto se ha investigado, que en realidad nunca nos ponemos de acuerdo si existe o no existe. Isabel Allende nos da la solución. Dice, el punto G de la mujer está en el oído, no está dentro de la vagina. Es donde vos acabás de colocarte el perfume para que el caballero en algún momento te dé un beso. Así que ese es el punto G, está acá. No solamente por la sensación que tenés cuando te besan el oído o te lo acarician, sino más que nada cuando te hablan al oído. Porque el sentido más importante de la mujer no es el tacto, como se pensó en algún momento, que de hecho estaba estudiado, cuando yo hice mi primera especialidad en sexología fue como en el 98, nos decían eso. El hombre visual, la mujer táctil. Y sin embargo ahora se demostró que la mujer es, primero que nada, auditiva y en segundo lugar, olfativa. Vos ahí en ese momento, de alguna forma estás como pidiendo, entre comillas, un estímulo en el oído, pero también una cuestión que tiene que ver con el olfato, relacionada con el perfume. ¿Y siempre lo has hecho ahí? Siempre, sí. ¿Viste? Por lo general. Mirá vos. Vamos bien, ¿eh? Bueno, ahora, ah, mira. ¿Está? Acá tenemos, sí, una pequeña, bueno, esto imagino que sea champán, algo le echamos acá. Entonces lo que le pido es que cada uno se tome un trago. Tomá champán primero que nada, porque ya veo que es aftemio y perdimos. Sí, sí, o si no, como cabe, a cuenta, actúe. Actúe. Sí, trago suavecito y lo tragas. No te lo quedas en la boca, lo vas a tragar. Listo. Y ahora, la patrona, por favor. La patrona. La dueña de los muebles. Así le decimos en la Argentina. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Dulce. Sí, es muy rico. ¿Saben qué es de las... Mira, Bonnie, gracias. ¿Saben qué es de las mejores bebidas para una cita? El champán, no solamente por el sabor, no tiene tanta agrodación alcohólica, y además por lo que provocan a nivel de textura las burbujas y todo el tema del gas, ¿no? Entonces, ahora sería que muy suavemente, estamos en televisión, 10 de la mañana, que se den un beso saborizado por el champán, a ver cómo se siente. ¿Te animás, ídolo? No. Suavecito, ¿eh? Si querés te tapo. Te tapo con el gorro o algo. Beso, beso. Muy suave. ¿No, suavecito? 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 Es que se le está saliendo ya de pronto el... ¿Se le va la burbuja? Ok, dame la acá. Listo. Claro, ahí. Eso. Ahí está. Ah, bueno, hasta lo musicalizaron y todo. A ver, por lo que ve. Sí, sí, sí. Pero fue muy rápido, un slow motion. Ah, muy bien. Oh, yeah. Muy bien. Cuando el beso va así, lento, en cámara lenta, te provoca una expectativa. O sea, hay besos que uno roba y que son esos besos así como que ni te diste cuenta y te lo robaron. Te genera una emoción. Pero ese beso lento, o sea, esos, no sé, dos segundos que vos duraste hasta que le diste el beso a tu novia, genera una expectativa en vos. Como que vas pensando y vas empezando a percibir, a sentir el beso antes de que él te lo dé. También es una forma interesante para eso, para darle. Ok. Por cierto, ¿quién robó el primer beso a ustedes? ¿Quién le robó a quién? Ah, vos fuiste. Sí. Por la verdad, siempre el hombre. Sí. Pero hoy en día, mijita, Ave María. Hoy en día. Hoy en día. Hoy en día, libre a veces. Esa es agua en mansa escolar. Sí, en esos casos cuando en la pareja hay uno que es muy tímido. Digamos, en el caso de los hombres, y la mujer quiere ser un poco más extrovertida, jugar, pero la pareja es más calladita, más encerradita. La mujer debería atreverse o volverse igual que el hombre. No, yo creo que con un tímido es suficiente. Dos tímidos me parece que es una pareja que se va a inhibir muchísimo. Entonces, me parece que es muy válido que si el hombre no toma ciertas iniciativas, por ejemplo, a nivel de fantasías sexuales, o de juegos, o de besos, o lo que sea, que la mujer sea la que actúa. Porque, bueno, estamos en una época que es en ese sentido muy interesante, en donde a la mujer se le permite ser quien ella quiere ser, ¿no? O sea, no es como hace 40, 50 años antes que había toda una represión sobre el comportamiento proactivo de la mujer. Ahora, eso cambió mucho, afortunadamente, y me parece genial que la mujer se anime. De hecho, creo que la mayor parte de los hombres tímidos se van a sentir felices de que la mujer tome esa iniciativa porque de alguna forma les facilitan el trabajo. Por supuesto. Pero a partir de ahí también, en algún momento, el hombre se va a empezar a animar. Muy bien. Una vez que la mujer dio el primer paso. Todo lo que estás haciendo actualmente se puede replicar en las redes, Ezequiel. ¿Estás manejando mucho tus redes, tus canales de YouTube y demás? ¿Cómo es? Sí, sí. Bueno, estoy como cita con Ezequiel en Twitter. ¿Cita con Ezequiel? Sí, en Twitter y en Instagram. Sí. Como Ezequiel López Peralta en Facebook. Y te cuento que estamos regalando a través de nuestras redes sociales, bueno, las de mañanas con uno, cinco pases dobles para mi próxima conferencia, que es la semana que viene. ¿Dónde es y cómo? Es en Gimnasio Moderno, en el teatro, el día jueves 17 a las siete y media de la noche. ¿Y vas a hablar de él? Y se llama Seducción al Máximo. Uy, uy, uy. Hombres y mujeres están invitados. Venga, hombres y mujeres. ¿Puedo ser abusivo? Por supuesto. Si estas dos parejas de pronto las invitas, ¿serían campeones también para ir allá? Por supuesto. Si quieren venir invitadísimos, solamente necesito los hombres. ¿Te gustaría? Sí, 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 claro. ¿Cierto? Yo te cuento que es un, no es una conferencia, es un performance donde aprovechando una experiencia teatral que tengo el año pasado, que te comentaba en Ecuador, voy a hacer algunas escenificaciones de muchas situaciones, salgo de gira, mañana estoy en Barranquilla, jueves en Medellín y el jueves 17 estreno acá en Bogotá, como tiene el Gimnasio Moderno y va a ser un placer estar ahí, seguramente más adelante Astor Plaza también. Pero por favor, es que ahí sí me está, tengo cierto sentimiento vallenato, además porque tiene un monólogo buenísimo. Sí. ¿Cómo es que se llama? Confesiones de un besólogo. Confesiones de un besólogo. Próximamente. Bueno, les tengo regalitos rápidamente para ustedes. Metíles aquí el micrófono, por favor. Están un poquito retirados. Gracias. Muy bien, para Edith y para Frank, con todo el cariño, estos regalos que les da el programa, estas plumitas, no sé si es el que se les va a regalar, creo que no. Sí, 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 tira la tirada del problema. El uso personal. En el arte de salud también se puede compartir esos momentos como el baño, como la aplicación de la cremita, ¿verdad? Totalmente, totalmente. O sea, desde no solo dormir juntos, desnudos, sino compartir una ducha, compartir una tina, un hidromasaje, un masaje. Un spa. O sea, un spa. Sobre todo. Todos los planes. Lo digo con mucha seriedad, no, a pesar que lo estoy diciendo en broma, estamos en época de sequía en Colombia, hay que ahorrar agüita. Y una manera también de ahorrar agua es compartir de pronto una ducha. Claro. Y pasa uno sabroso y ayuda también al medio ambiente, Frank. Pero un aplauso grande para estos grandes invitados. Ese queso grande, mañana voy a millonarios, no pilas, ¿no? Yo sé, ¿no? Yo soy hincha de boca, pero vamos por millonarios. Es que yo lo tengo claro, muy bien. Gracias. Gracias.